Hola Speederfans, ¿cómo estáis? En este vídeo, para acabar el año, voy a hacer una programación de los cómics de Spearman que se han publicado durante el año 2021. Habrá algún spoiler porque explicaré los cómics a nivel americano, así que si no queréis saber por qué estáis a nivel español, vas a hacer vídeo, que tengo muchos otros, y cuando ya los hayáis leído, os volvéis a ver el vídeo. En fin, lo más importante que ha ocurrido este año, claramente, es el final de la etapa de Nick Spencer y el inicio de la saga de Spearman Beyond. El final de la saga de Spencer a mí me entretuvo bastante. Quizá se alargó demasiado el tema de pariente, pero el planteamiento final está bastante bien y es bastante original. Que Gabriel y Sarah Stacy sean pariente fue un gilín esperado, nada previsible, porque todos pensábamos que era realmente Harry Osborn, pero bueno, estuvo bastante bien. A mí me pareció correcto. Quizá no me parece correcto de que no se atreviesen a tocar el tema de Mephisto, cuando claramente había algo ahí que no estaban tratando. ¿Que lo tratarán en un futuro? Realmente lo dudo. Ojalá, porque yo creo que es el gran error que queda por subsanar de Spearman en los últimos años. Pero bueno, Nick Spencer, yo creo que fue tapando agujeros que había en las tramas de Spearman, como el tema de la hermana de Peter, o el tema de pecados del pasado, que esto sí que, bueno, dentro de lo que cabe, lo arregló bastante bien. Pero no acabó de arreglar el tema del Mephistazo, aunque sí que arregló, entre comillas, todo el tema de Harry Osborn con el final de la saga y diciendo que era una copia o un clon, dejémoslo ahí, y que bueno, estuvo bien. A mí la saga de Spencer no me disgustó tanto como otra gente, pero entiendo que haya gente de que no le haya gustado. El inicio de esta nueva saga con Spearman Beyond me está pareciendo bastante correcta, es bastante original, trata a Peter de una manera diferente, han cogido a Ben Ridley rescatándolo, utilizando de una forma, yo creo que inteligente, ya que estamos viendo un Spider-Man, perdón, claro, muy diferente a que estamos acostumbrados, sabemos que es una saga que finalizará en el 93 americano, en marzo, y veremos cómo evolucionará, pero de momento es indeterminado, no pido más, veremos qué ocurre a posteriori, al año 2022, pero el año 2021 ha sido un año, dejémoslo que incorrecto, sin grandes cómics, pero mejor que otros años que habíamos visto con Brand New Day, por ejemplo, yo lo he visto bien, con ilusión, y espero que este 2022 sea un poquito mejor, y luego comentaremos en estos vídeos. Saludos a los anillos.